y ganan un platán y salen con Louis Vuitton, salen con sus gafas, salen con su pelito amarillo, salen con su pintica y llaman la atención a esa afuera de la cancha. Pelado, mira, manda balones y le vuelven ladrillos, ¿qué es eso, porfa? Son unos negligentes, pelado, como un pelado como Juan Fernández Quintero, pelado, te está mandando los balones ahí, allá, te los da un jugador, Quique. Para un pase así, pelado, no saben tocar el balón, pelado, le falta fundamentación. This is a process, pelado, es fácil, pelado. Oye, te mandan los balones bien, están ganando más que un asalariado que mantiene jugando por allá sintética, pelado, y no les puede dar eso, pelado, un equipo totalmente caro, pelado, y no tienen la fundamentación ni el derecho, el deber. Desde allí quiso combinar, cerró bien Homer Martínez. ¡Ey, Ortiz, la pelota! Chachos, tóquense, pelado, dame a Alon Quintero, dale el pase, dale el pase, compañero, dale el pase, compañero. A un tronco, pelado, acercáteme, a un tronco, dame a Alon, dame a Alon. Un balde, pelado, son baldes, pelado, están quietos en la cancha. Un descuido, alguna medio, intención. No, se les tarta a mojar los pies, pelado. Pelado, por favor, es fácil, simplemente fundamentación. Bueno, recibo, venga ya, fácil, dame a Alon otra vez. Gol, gol, es algo fácil, pelado. ¿Cuántos están ganando, pelado? Y no les da para eso, pelado. Yo lo hago, él lo hace, pelado. Easy, fácil. Vale, piqui, estoy jugando solo, piqui, estoy aburrido. Oye, no te la llamo, por aquí, que le echaste, ¿quieres? No, bajé de rivera, jugué con toda esta gente y esto, mané, no importa.